bueno amigos hoy vamos a ver un vídeo de dross 3 metrajes bizarros de parte del papucho de dross creo que lo pienso bien es raro que dross no haya sacado todavía vídeos sobre escribir y toilet pero vamos a ver este por el momento vamos a ver que entre 3 metrajes bizarros nos entrega sin más que decir comencemos vamos a ver lo que vas a ver a continuación no es un chunto los dueños de estos metrajes no se percataron que de pronto el lente de sus dispositivos grabó fugazmente algo que no debía muy perturbador dado que cualquiera de estas tres cosas podrían sucederte a ti en los vídeos seguramente van a darte mucho que pensar sobre todo costa de esta noche antes de irte a dormir us la voz tan épica suena y hoy que esto paraguas azules paraguas azul es chocante cuando en los vídeos de tick tock las personas ponen texto en medio de la pantalla en lugar de elegir otra esquina que arruine un poco menos el metraje para el resto del mundo si encima quien coloca el texto no usa la cabeza arriesgamos perdernos lo que en cualquier otro caso habría sido una experiencia mejor más ya eso lo he visto de escena de mes por lo cual te pido que por favor ignores tanto el texto en medio del vídeo como también lo que éste dice más adelante entenderás por qué nos ubicamos en italia esto obviamente fue tomado por turistas que revisando más tarde el metraje captaron algo algo que cerca de la torre de pisa a ver si tú que captaron estás al primer vistazo vamos a ver un paraguas azul otro paraguas azul otro azul a la verdad no hay nadie aquí era eso no era eso no era eso dime que era eso por favor si leíste el texto te darás cuenta de que en el vídeo aparecen no menos de tres paraguas azules así que seguramente te voy un poco gripado más de que no se preocupen pasa que el único paraguas azul en el que te tienes que fijar es este de más está decir que quienes han estudiado de cerca este metraje usando un programa de edición dicen que el archivo es virgen o sea que no tiene muestras de edición ni montaje es auténtico siendo así sólo queda decir una cosa qué pasó extraño no está poco raro vamos a ver qué más locura hay porque pedalear es hermoso oye esto está en 1080p ahora que lo recuerdo ah sí está en 1080p hay que me caga hay que me cagar hay que me caga de esto que hay veces que tú le das aquí a 1080p y de ahí es que lo pone a pesar de que lo tiene marcado en 1080p y es como disculpen que estoy un poco alergeno ahorita y la nariz irritada pero imagina hacerlo tarde por la noche y que entonces lo inusitado pase así de pronto y dado que vas pensando en cualquier cosa menos en lo que tienes a los costados el único testigo sea el lente de tu cámara no peligroso no no joda pero que calidad no o sea 4k no joda que caga esa calidad no 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 nada veo la moto no 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 a la verga había alguien ahí a la mano para indigentes de alear de noche por un cerro quienes hicieron esto parece que quieren buscarle pleitos al destino el dueño de este metraje asegura que ni él ni sus amigos que en teoría debieron haber visto a esta figura también se percataron de la misma hasta que bajaron el archivo a la computadora fue un golpe de suerte que vino en reemplazo del trompazo que se hubieran pegado de percatarse que no estuvieron solos durante un trato oigan piénsenlo bien cuántas cosas nos habremos perdido porque la gente borró un archivo porque no le gustó y había algo raro de ese archivo será increíble no piénsenlo sería como muchísimo amo del trayecto vamos a ver qué más algunas personas aseguran que esto sin dudas era un espectro por otro lado no hay que desoír a quien dice que hay que temerle más a los vivos que a los muertos creas o no la siguiente pregunta es válida si el ciclista se hubiera percatado de la presencia perdiera el control y cayera aparatosamente cerca de donde ésta estaba habría pasado que habría pasado aunque habría pasado según indigente seguro de esa locura pero bueno locura mía ay Dios mío me perturba ese efecto de las manos bajando del techo el siguiente vídeo tiene 14 años de subido a youtube es una auténtica reliquia y por increíble que parezca y escucha bien mis palabras porque tendrán bastante sentido más adelante nadie en la caja de comentarios se percató de nada extraño en el vídeo Dios mío pero qué horrible graba el tipo al menos nadie de quienes conocen a estos chicos en la vida real y comentaron chicos que hoy seguramente ya no lo son a menos de verse completamente diferentes a como los vemos aquí cuando se reunían para hacer música bajo el nombre camarones para pelar y bremont ya vaquera eso en el techo quienes se dieron cuenta de qué ocurría son extrañamente personas que nada tienen que ver con estos jóvenes el vídeo tiene muy pocas visualizaciones no es famoso si quieres buscarlo tú mismo o tú misma puedes hacerlo así de paso disfrutas también de la canción entonces sin que nadie ni siquiera quien filmaba se percate que pasa aparece algo a dios mío como que pobre payaso la pasó feísimo u4 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 turbio la vaina, turbio ¿lo notaste? sí, sí lo noté ¿o que habría mejor preguntar? ¿la notaste? sí ¿qué hace esa vaina de Ikea? ¿un colado de la fiesta y frases al lado o qué? a pesar de que quienes estuvieron en este lugar no hacen ningún comentario explicando o siquiera percatándose de la aparición que se ve tras el televisor cosa que le quita sentido a la teoría de que fue una broma de hace 14 años porque sin dudas algo hubieran mencionado al respecto todo parece indicar que a decir verdad nadie que estaba ahí la vio no sé por qué lo siento así pero este es uno de esos escasísimos videos de apariciones que podría calificar como humor negro en especial porque ella aparece tan cerca sin ser percibida ni siquiera 14 años después se ve tan ridículo, ¿cierto? es casi como si ellos lo supieran pero la ignoraran por completo hay algo en esto que me causa gracia sepan disculpar si es un comentario inapropiado pero para una banda que ignora a un fantasma hay que decir que eso es bastante metal ay no si el video te gustó apreciaría mucho que comentaras algo si saco un video de escribir el toile yo pensando que no ay bueno señores no sabría decirle que más pero vamos a ver este no, todavía no pero bueno amigo gracias por acompañarme aquí este video es lo grabé rápido sin más que decir nos vemos chao chao